El histórico Colegio Bernardo Valdivieso fue el primero de Loja. Este es, sin lugar a dudas, uno de los baluartes del conocimiento y semillero de individuos que han demostrado ser los mejores representantes de tan gloriosa institución con 288 años de historia, marcando el paso del tiempo a través de sus estudiantes y sus maestros. Reconocido siempre como el patrón Bernardo Valdivieso, ahora pasa de ser un colegio experimental a ser la unidad educativa del milenio Bernardo Valdivieso. Al ver este cambio del colegio quisiera volver a ser joven y poder disfrutar de la modernidad. Yo le he dicho siempre, admiro lo que es el adelanto en este sistema educativo. Realmente estamos en una revolución. Esta unidad es de tipología mayor, tiene capacidad para acoger a un total de 2.500 estudiantes en cada una de sus tres jornadas y cuenta con oferta educativa completa desde educación inicial hasta bachillerato. Por sus aulas han pasado personajes reconocidos para la patria, entre ellos el presidente de la República Isidro Ayora Cueva y escritores de la talla de Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, Pablo Palacio, Matilde Hidalgo, Pío Jaramillo Alvarado y Miguel Río Frío, además de deportistas destacados como el futbolista César Augusto Carchi y el atleta Juan Rojas. El colegio Bernardo Valdivieso fue el colegio más antiguo de Latinoamérica y el segundo colegio fundado por el libertador Simón Bolívar. De él han salido las figuras más cimeras del pensamiento, de la literatura, del arte. Pongo el caso de Pablo Palacio, el novelista lojano más eximio y más universal. Escribió como Kafka cuando a Kafka todavía no se lo conocía en Latinoamérica o en el Ecuador. Nace en 1727 como el Colegio de Loja y en 1902 el Congreso de la República mediante decreto lo nombra como Colegio Bernardo Valdivieso, en honor al generoso benefactor que donó el terreno donde se construyó la institución. Fue fundado por José Fausto de la Cueva y Francisco Rodríguez, ambos padres jesuitas. Para mí estudiar en el Patrón Bernardo Valdivieso siempre fue un orgullo, antes y en este nuevo colegio aún más. Para mí significa mi vida. Un orgullo. Es un sueño hecho realidad. La época estudiantil y los amigos es una de las más recordadas a lo largo de la vida. Pero los años no pasan en vano. Las instalaciones del plantel se habían deteriorado. En casi tres siglos la institución no tuvo un plan de mantenimiento integral ocasionando su deterioro y como consecuencia, dificultando el proceso educativo de los estudiantes. Es un hermoso colegio del milenio donde da gusto trabajar. Era de vital importancia recuperar esta institución, por lo que nos pusimos en marcha para readecuar este evaluarte del conocimiento. Ahora los estudiantes y maestros gozan de instalaciones apropiadas para desarrollar todas sus capacidades, que como lo han demostrado a lo largo de la historia, son de la más alta calidad y valor humano. Adelante Patrón Bernardo por una revolución que vaya en beneficio de los ecuatorianos. Qué orgullo serlo, Jano. Qué orgullo ser del Patrón Bernardo. Callardía y revolución. Por siempre, Bernardo Patrón. Bernardo Valdivieso es y será sinónimo de excelencia. 288 años de historia. Transformando corazones. Dejando huellas. Incubando mentes brillantes. Esto es por y para ustedes. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.